Cuando leo la Biblia, me gusta especialmente el libro de Apocalipsis, porque habla de la vida eterna, del más allá, de lo que Dios tiene preparado para el futuro. Me encanta el futuro en la presencia de Dios, quiero disfrutar de Él. Y lugares como este, en el campo, frondosos, verdes, me acercan y me ayudan a recordar aquello que Dios tiene preparado para mí. Y no es por mis méritos, no es por mis obras, no es porque soy bueno que no lo soy, es porque Jesucristo murió en mi lugar, para pagar las deudas que yo había contraído con el Padre. ¿Y cuáles son? Mi forma de vivir, mi desobediencia a Dios, vivir para mis deseos y no para satisfacer lo suyo, y un montón de irregularidades que todos tenemos. Si quieres disfrutar de esa eternidad con Cristo, si quieres estar justificado delante de Dios, acepta a Jesús, Él pagó por ti, solamente necesita a Dios que tú lo reconozcas y que le pidas perdón por tu falta. Te aseguro que te espera la vida eterna junto con tu familia en lugares maravillosos en la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga.